Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad tenemos a dos invitados de LU, me acompañan el señor Michel Prior de nacionalidad francesa, quien es miembro representante de Francia en el Consejo Europeo del Medio Ambiente, así como presidente del Centro Internacional de Derecho Comparado Ambiental y profesor emérito de la Universidad de Limoges desde el 2004. También nos va a acompañar el doctor Rafael González Bayar, quien ha sido juez contencioso y miembro del Tribunal Superior Contencioso como juez suplente, abogado con énfasis en Derecho Ambiental y Administrativo. Y es que tenemos un tema bastante interesante, ya que vamos a conversar acerca de una actividad que se va a llevar a cabo este jueves acá en el Colegio de Abogados y se denomina Evaluando de una Mejor Manera las Políticas y el Derecho Ambiental. ¿Qué tal si don Rafael nos hace un preámbulo y nos hace una introducción de lo que va a ser esta actividad del juez? Claro, con mucho gusto. Yo diría que empezó todo con una relación que hemos hecho con el Colegio de Abogados, donde planeamos esta actividad que era poder traer a dos profesores, al profesor Prieber y al ingeniero Christophe Bazin, que nos acompaña aquí también, y en algo que no estamos acostumbrados a verlo en Costa Rica, ni muchas veces en el mundo jurídico, y es cómo lograr la medición de la efectividad del derecho ambiental. Y yo creo que se puede también traducir a otras ramas del derecho. Entonces aquí la idea es, hicimos una relación en la cual la traída de estos profesores va a implicar para los estimables colegas en algún momento determinado, funcionarios del gobierno, al cual los invito en el momento que podamos hacer más actividades, y esta que vamos a hacer el jueves 19 aquí en el Colegio de Abogados, y que tiene que ver precisamente con eso, cómo nos van a explicar ellos esa metodología que se puede utilizar para medir de una manera más efectiva políticas y el derecho ambiental. Esa es la línea de base por la cual los hemos invitado a ellos, porque no hay realmente en el mundo una medición realmente tan precisa como ellos quieren lograrlo, por lo menos de la manera en que nosotros no estamos acostumbrados a verlo, incluso en el mundo académico, indicarle a los estudiantes, que están invitados también, cómo es que pueden elaborar indicadores para medir en algunas ocasiones propuestas que se hacen de un reglamento, de una política, de un manual puede ser, pero bueno, cómo tener esos indicadores y cómo tener todo ese proceso de formación de indicadores. Excelente. Profesor Michel, bienvenido a nuestro país. Hace un par de días está por acá. ¿Qué le ha parecido Costa Rica? Bueno, yo tenía hace mucho tiempo un sueño, ir a Costa Rica. Aquí estoy. Es un placer realmente estar aquí. Es un gran honor de esta entrevista con el Colegio de Abogados. Un honor para nosotros y gracias por su tiempo. Gracias. ¿Qué expectativas tiene de esta actividad que usted va a hacer ponente con unas conferencias magistrales, como lo mencionaba acá el colega, muy importantes, con un tema muy importante? Sí, porque es el tema en realidad de la efectividad del derecho ambiental. Tenemos hace cerca de 50 años un derecho ambiental impresionante. Al nivel internacional, más de 400 tratados internacionales. Al nivel nacional, más de 100, 500 países que tienen el medio ambiente en su constitución. Y Costa Rica tiene el ambiente en su constitución, con el apoyo del profesor Rafael, creo. Y hace un montón de documentos jurídicos, leyes, tratados, reglamentos. Pero ahora el tema es si sirve o no, si se aplica o no. Y es el tema de la implementación. Y en el campo científico, hasta hoy, no hay ningún instrumento para medir la implementación del derecho. Y es curioso que, a nivel internacional, en cada conferencia internacional, los estados dicen, oh, no sabemos cómo se implementa el derecho ambiental. Y tengo la última ilustración, la última resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, del 30 de agosto de este año, sobre el proyecto de un pacto universal sobre el medio ambiente, que estaba un trabajo de un año para saber si estaba necesario de tener una convención universal sobre los principios del derecho ambiental, los estados han decidido, bien, hoy no es necesario tener un nuevo tratado universal. ¿Por qué? Porque hay que empezar para implementar lo que existe. La implementación de lo que existe es la prioridad internacional y nacional. Y en la resolución de la Asamblea General, dicen, creo, cuatro o cinco veces en dos páginas, hay que verificar la implementación. Pero nadie dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos verificar la implementación? No existe ningún instrumento científico para verificar la implementación. Y desde dos años, he trabajado a nivel del derecho y a nivel científico con el ingeniero Bastén, han trabajado para crear un instrumento de medición de la efectividad del derecho ambiental. Con una metodología bastante complicada que vamos a presentar el miércoles, creo, al Colegio de Abogados, porque es una metodología tan jurídica que matemática, para dar un resultado con cifras del nivel de implementación o del nivel de no implementación. Profesor, y es que ahí viene la importancia de los indicadores, ¿cierto? Sí, porque en el mundo de los indicadores, que es un mundo muy importante a nivel internacional, solo existen indicadores científicos o económicos, pero ningún indicador jurídico. Porque los especialistas de los indicadores son estatísticos o economistas, no conocen el derecho. Y no saben que para evaluar la implementación de una política, no es suficiente tener una estatística del progreso de la decontaminación. Hay que saber por qué hay una disminución de la contaminación. Si esto viene del contexto económico o si eso viene de la aplicación de la ley. Y nada sabe cómo se aplica la ley. Porque para aplicar la ley hay diferentes etapas jurídicas. Un número muy grande de etapas, en detalle. Desde la letra de la ley a la aplicación delante del juez. No es solamente un momento de aplicación. Es una serie de momentos jurídicos. Hemos detallado un proceso. Un proceso jurídico de etapas. Y podemos evaluar cada etapa con indicadores jurídicos y después calcular matemáticamente el valor de cada etapa y después hacer un resultado común con agregación para saber el resultado total de las etapas jurídicas. Eso es la efectividad. Es decir, que no estamos interesados por la letra de la ley. La letra de la ley es muy conocida. Hay artículos, hay conferencias sobre la letra de la Constitución, la letra de la ley. Y son las estatísticas internacionales diciendo ¿Cuánto Costa Rica tiene de ley ambiental? Bueno, tiene 40 leyes. ¿Pero qué significa tener 40 leyes? Si usted tiene el ambiente de la Constitución, sí, bueno, pero ¿qué es el resultado? ¿Qué es el impacto? Solo es interesante no saber la cantidad de leyes o la cantidad de instrumentos jurídicos, pero de conocer la implementación de cada uno. Eso es el tema. Excelente. Bien, y bueno, esta actividad es organizada por el Colegio de Abogados y Abogadas, la Comisión de Derecho Ambiental y también por el posgrado de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Tal vez si me puede abordar un poquito más, don Rafael, acerca de la temática que venía ampliándonos el doctor. Sí, ahí en el posgrado, que también invitamos a todos los colegas y a todos los otros funcionarios, porque esto que usted acaba de hablar, profesor, es interdisciplinario, como ustedes pueden ver, porque tiene no solo de derechos, sino también aspectos de matemática. Y entonces, en el mini auditorio, el martes a las 5 y 30, en el mini auditorio de la Facultad de Derecho, en el sexto piso, vamos a realizar precisamente un conversatorio donde vamos a hablar un poco del principio de progresividad y no regresión y cómo los indicadores precisamente pueden influir y pueden ayudar precisamente en esta progresividad y esta no regresión. Porque lo que sucede es que a veces, cómo le peleamos a un político, cómo peleamos a nivel de derecho internacional, cómo peleamos con la cooperación que nos va a dar fondos para proyectos y no tenemos para decirle, mira, este indicador me dice a mí que tengo que cambiar esta política o me está diciendo que las políticas no están sirviendo o mismo las políticas internacionales no son las adecuadas porque no tienen una buena relación con el derecho interno, etc. O no estamos financiando realmente lo que hay que financiar. Entonces, todos estos aspectos los vamos a tratar de analizar con el profesor Priero y con el ingeniero Cristón Pastán, precisamente para que los estudiantes y todos aquellos que quieran, los colegas que quieran acompañarnos el martes también en la Facultad de Derecho, ahí podamos hacer un conversatorio y discutir estos aspectos. No se va a tratar solo de aspectos teóricos, ellos van a hacer una explicación, vamos a contextualizar un estado de la cuestión del problema, pero queremos oír por qué esto realmente a los mismos estudiantes, a muchos funcionarios y a muchos profesores, hablarles de indicadores, en el derecho no estamos acostumbrados. Y entonces hay que empezar a hablar, empezar a que la gente se sensibilice de la importancia de los indicadores. Y eso es un poco lo que vamos a hacer, por lo menos el martes, en la Facultad de Derecho, que como ustedes saben, pues estamos invitando también a estudiantes, sobre todo por esto que les decía, que muchas veces en investigación no hemos acostumbrado a los estudiantes a pensar en indicadores. Lo vamos a hacer también en la Universidad de La Salle el miércoles a las 5 y 30, en la Universidad de La Salle. Vamos también a estar con el profesor, con los dos profesores. Y vamos a tratar ahí de hablar de este mismo tema, sensibilizar al estudiante y discutir sobre él. Y muy importante, la actividad de juez, entonces no es dirigida exclusivamente a abogados y abogadas, también pueden venir estudiantes, profesores, es abierto. El ideal es que sea abierto, sobre todo hay funcionarios, por ejemplo hoy tenemos con el Ministro del Ambiente una reunión en la tarde y con los viceministros, por lo menos con algunos de ellos, precisamente por el interés que tiene Carlos Manuel, señor Ministro, de entender esta elaboración, esta estructuración de indicadores y ver de qué manera, igualmente, con una relación que vamos a hacer con la cooperación francesa que tenemos en la reunión el miércoles, ver cómo podemos lograr proyectos junto con el Colegio de Abogados de capacitación. Entonces, por eso, esta actividad es para dar a conocer cómo es que esto puede ayudar a los funcionarios, cómo es que ellos podrían en un futuro tener un interés en un proyecto, capacitarse mejor. Entonces, está abierto a que vengan, oigan. Y que, igualmente, porque es un conversatorio, pues en la mañana vamos a tener lo que es tal vez más una conferencia magistral de parte de ellos, en la tarde vamos a tener igualmente, pero ya, no sólo una explicación general, como se da en la mañana, sino que queremos dialogar, todas las personas que están invitadas, que van a estar ahí en la mesa, pues lo que van a hacer es intercambiar con los profesores algunos puntos de duda, y entonces esa es la actividad. Igualmente, al final del día, al final de la actividad, vamos a tener la presentación de un libro sobre el derecho ambiental del siglo XXI, que hemos elaborado, don Mario Peña hizo la edición, desde el posgrado, desde la maestría de Derecho Público, hemos querido financiar un poco esta presentación, esta edición del libro, para que muchos autores de Latinoamérica y de Costa Rica escriben sobre problemas del derecho ambiental del siglo XXI, entonces que igual están invitados a la presentación del libro. Perfecto, sí, del libro lo voy a preguntar en el siguiente bloque. Muy bien. ¿Esta actividad del jueves, o todas, son gratuitas? Son gratuitas. ¿Y dónde pueden las personas inscribirse? ¿Deben inscribirse o solamente llegan? El Colegio Abogado siempre tiene abierta la página del colegio para la inscripción, pero en el programa, en la mañana, tanto en la mañana como en la tarde, vi ahí que las personas pueden llegar y inscribirse directamente en la mesa que hay, siempre que pone el colegio afuera, para precisamente, posteriormente, entrar a la actividad. Bueno, para las personas que nos están viendo o escuchando en estos momentos, ya saben, todavía pueden inscribirse para que participen de esta importante actividad. En este momento vamos a hacer una pausa comercial y los dejamos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. No solo nos interesa su parte profesional, también nos interesa su estado físico. Casi 600 agremiados y agremiadas agrupados en diversas disciplinas deportivas, como fútbol, tenis, natación, baloncesto, atletismo y acondicionamiento físico, han encontrado un espacio para desarrollar sus habilidades. En promedio, unas 900 personas se acercan al colegio para hacer deporte mensualmente. El número de usuarios que visitan el gimnasio aumentó a un promedio de 200 por mes y se incursionó con las clases de yoga. El promedio anual de todas las disciplinas y cuidad, la carrera que organiza el colegio, ronda las 7,800 personas. El 2018 fue un gran año para nuestros equipos. Fútbol Salón Femenino ganó el Mundivo Cup. También fueron invitadas al torneo America Lawyers, primera competencia mundial en esta disciplina. En los últimos dos años ha aumentado la participación de abogados y abogadas adultas mayores porque se les brinda ejercicios semanales aeróbicos en piscina y esta modalidad se ha llevado a las sedes regionales de Pérez Celedón y Punta Arenas. En tenis se ha participado en los clásicos torneos interclubes e interprofesionales. En natación se extendió a la modalidad de aguas abiertas. En baloncesto es parte del torneo de Fecova, tanto en Primera División como en la Sub-24, así como en Maxi Baloncesto. La salud es un tesoro que debemos cuidar. Somos más que un colegio, somos parte de su bienestar. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el señor Michel Prior, quien es miembro representante de Francia en el Consejo Europeo del Medio Ambiente y con el doctor Rafael González Bayar, quien es abogado con énfasis en Derecho Ambiental y Administrativo. Acerca de un conversatorio interesantísimo que tendremos este jueves en el Colegio de Abogados y Abogadas, en el Auditorio Pablo Casafón Romero. Todas y todos están cordialmente invitados a acompañarnos. Profesor, usted va a hablar acerca de la metodología para evaluar la eficiencia y la eficacia de las políticas y normas ambientales. Esto ya lo han implementado en Francia. ¿Cómo les ha ido? Usted comentaba en el primer bloque que es algo nuevo. Son bastantes estudios científicos y demás de dos años para acá. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados que han tenido ustedes con esta metodología? Bueno, en realidad es una metodología teórica hasta hoy. Hay el trabajo científico de reflexión, de preparación y solamente fueron algunas experimentaciones con cuatro estados de África, francofonia, el año pasado. Pero que estaba a nivel general, no con toda la metodología que necesita encuesta, cuestionarios, trabajar local. Porque lo importante es que es un trabajo que necesita la participación de los profesionales del derecho ambiental, abogados, jueces, funcionarios y también las ONG ambientales y la sociedad civil que participan en la implementación. No hay implementación del derecho si la sociedad no entiende el derecho. Y por eso hay que cuestionar también la sociedad civil para saber cómo conocen o se puede que no conocen el derecho, cómo le interpretan la ley y cómo saben o no saben que la ley es un instrumento de progreso de la protección ambiental. Y por eso es un trabajo realmente pluridisciplinar que involucra toda la sociedad, no solamente los especialistas, pero toda la sociedad, porque el tema ambiental es un tema común de la sociedad. Y por eso el derecho ambiental debe ser al servicio de la sociedad común. Es no solamente privilegiado para algunos profesores de derechos ambientales especializados. Es abierto a todos y por eso la metodología permite dar la palabra a todos para evaluar el contenido y la efectividad de la letra del derecho ambiental. Eres solamente de la escritura del derecho ambiental. Don Rafael, me hablaban del primer bloque del libro que también se va a presentar el jueves acá en el Colegio de Abogados que se denomina el derecho ambiental en el siglo XXI. Un título bastante interesante. Háblenos un poquito más acerca de esa presentación del libro, por favor. Sí. Hace como un año, tal vez más, don Mario Peña, que es también, él es el coordinador de la maestría de derecho ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y doña Magalia Hernández, que es la coordinadora de la maestría de derecho público, llegamos al acuerdo, bueno, y yo que estoy en la dirección del Podrado, de la Facultad de Derecho, llegamos al acuerdo de que teníamos que tratar de publicar un libro que permitiera a algunos profesores y a algunas personas de ONGs y que están dedicadas también a organizaciones internacionales que nos dieran, nos escribieran algún artículo sobre cuáles eran las inquietudes que ellos veían en el derecho ambiental del siglo XXI. Quiero decir con eso, hay temas desde, bueno, yo escribí un tema general, de una conferencia que había dado ahí, entonces, muchos profesores lo que hicieron fue eso, tenían papers o conferencias ahí, se adaptaron para precisamente tenerlas en el libro como, como, digámoslo así, como una representación de cuáles son esos puntos que ellos ven que hay que empezar a discutir en el derecho ambiental del siglo XXI. Algunos son más generales, otros son más precisos, que son problemas más específicos, pero tenemos gente de toda Latinoamérica, bueno, la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos gente de Costa Rica son más, por supuesto, tenemos más, pero sí, es una recopilación de artículos y ahí hay, digamos, representados problemas que cada una de estas personas que aportaron nos dieron sus ideas de qué es aquello que debemos empezar a mover dentro de ellos. En esa obra yo hablo un poco, muy general, del beneficio que trae, el aporte que hacen los profesores Prier y Bastá, al traer esta obra de los indicadores, porque ahí yo digo que, haciendo mención de lo que decía el profesor Prier, de dos documentos que acaban de salir de Organización de Naciones Unidas, ¿de dónde precisamente se preguntan eso? Bueno, ¿para qué más tratados? No será más bien que tenemos que evaluar lo que tenemos a ver si sirve o no sirve, porque tenemos que deshacernos muchas veces de organismos que tal vez sobran dentro de la misma Organización de Naciones Unidas o dentro de los mismos países, de legislación que está ahí pero que sobra porque no está haciendo nada más que estorbar. Entonces, a partir de esos documentos, se hace necesario, ahí yo lo menciono, que para mí uno de los problemas que hay que discutir en el derecho ambiental del siglo XXI es cómo elaborar indicadores del derecho, que eso para mí es una prioridad, junto con otras prioridades como tiene que ser la relación del derecho ambiental y la economía, a ver qué tipo de economía es la que el derecho ambiental puede ir indicando, ¿verdad?, que debe ser como la más importante dentro de los artículos, recomendar en los artículos de leyes, de tratados, qué tipo de economía es un poco aquella que nos da más acceso a cumplir con los indicadores de desarrollo sostenible, en fin, una serie de problemas que nosotros, que yo consideré por lo menos en el derecho ambiental que tenían que darse. Y los otros colegas igual plantean ahí problemas que yo creo que va a ser muy interesante el libro para la lectura de todos los colegas y de todos los que estudian el derecho ambiental. Profesor, a nivel personal, ¿cómo ve el derecho ambiental en el siglo XXI? En términos generales, ¿verdad?, porque ya vemos que hay muchas temáticas. Bueno, creo que el derecho ambiental está en progreso en general, pero, como vamos a explicar, hay puntos de regresión en algunos sectores por la presión económica o la presión sociológica o cultural, pero creo que en general ahora es un acuerdo de casi unanimidad de todos los estados del mundo. Hay que ver cuándo fue el proyecto de Pacto Mundial Universal por el Medio Ambiente del año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue una votación para saber si estaba necesario describir un Pacto Mundial por el Medio Ambiente. El resultado fue una votación de 141 estados en favor. 141 es más que la mayoría de los estados de Naciones Unidas. Y había algunas abstenciones y votos negativos, 4 o 5, por cuestión ideológica, no por cuestión práctica. Pero es la significación que hay un consenso internacional sobre el tema. Y aquí se ve en las Naciones Unidas con la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que ahora está cada dos años en Nairobi, Kenia, donde todos los estados de las Naciones Unidas se encuentran sobre el tema ambiental. La última Asamblea General estaba en marzo de este año y han adoptado una serie de recomendaciones con unanimidad sobre diferentes temas del desarrollo del derecho ambiental y de la política ambiental. Por ejemplo, los plásticos en el mar o la contaminación del aire y todo. Bueno, es una manifestación de unanimidad internacional sobre el tema. Pero debemos, como juristas y como representantes de la sociedad civil, porque me ocupa de una ONG internacional que hace una presión sobre los estados y las instituciones internacionales, para mantener el nivel de exigencia del derecho ambiental existente. No debemos bajar del nivel existente. Es el mensaje de la no regresión ambiental. Y creo que es importante. Es tan importante que la última Convención Regional del Medio Ambiente, que fue firmada aquí, en Escazú, en marzo de 2018, el acuerdo regional de Escazú, en marzo de 2018, dentro de ese acuerdo hay la introducción de dos cosas que son muy importantes. El nuevo principio de no regresión, que está en el acuerdo de Escazú, y la utilización de un nuevo herramienta para la política ambiental, los indicadores comunes de efectividad, que es en el artículo 6. So, no regresión e indicadores ambientales es el mensaje futuro. Ya se nos está acabando el tiempo, así que tal vez en 30 segundos, un mensaje final de cada uno para las personas que nos están viendo, invitándolos a que asistan y jueves a la actividad. Sí, bueno, yo quisiera invitar a los colegas, pero no solo los colegas abogados, sino como esto es una tarea interdisciplinaria que ha aprendido también el Colegio de Abogados, entendiendo que este problema ambiental es un problema que nos afecta a todos, y que por lo tanto tiene que ver con generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, y cómo los indicadores nos pueden ayudar a hacer más eficientes lo que queremos hacer por el ambiente. Y yo creo que es por las generaciones futuras que pensamos en que tenemos que tratar de hacer mejor lo que hasta ahora hemos hecho a nivel jurídico, que no cabe duda que hay muchas buenas intenciones, pero muchas veces las leyes no están siendo medidas en su verdadero contexto. Sí, creo que es importante abrir la información, la participación, el acceso a la justicia por todos en materia ambiental. Eso es en el acuerdo regional de Escazú, estaba ya en la declaración de Río. Pero es importante para dar a todos la posibilidad de entender los problemas ambientales y de conocer que hay soluciones, soluciones no solamente económicas, pero soluciones con el derecho ambiental, utilizando la vía, los procesores del derecho ambiental. Y por eso tenemos también el proyecto, vamos a presentar al ministro del Ambiente de Costa Rica, de transformar el protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales, para dar un acceso a la Comisión de Derechos Humanos Americanos, acceso directo, acceso directo, para petición para todos, porque ahora no existe. Y así se necesita una transformación de este acuerdo. Y esperamos que Costa Rica va a tener la bandera para hacer ese progreso. Esperemos que así sea. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, les recuerdo que nos pueden ver en el canal de YouTube, así como en el Facebook, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en Canal 19, 54 y Tele1. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!